A ella ya se lo había dicho antes, me ha encantado, y entonces me ha encantado ya incluso una cosa que especialmente ha hecho Carmen y es que los movimientos de algunos jugadores lo que hace es que los va pasando con diferentes niveles, nivel alfa o nivel de transparencia del jugador, ¿no? Entonces ahí se ve ahí como los jugadores, aquí, con nivel alfa también, ¿no? Que no es por decirlo, pero... Así, ¿no? Con nivel alfa, di que sí, Andrea, pero lo quiero reseñar para que la gente lo haga, ¿eh? Está muy bien. ¿Y que fue qué? Sí, sí, es que seguro, es que seguro que estaba bien, Andrea. Y por lo demás, porque está todo así más o menos bastante bien. Han puesto quizás demasiados objetivos y demasiadas cosas, pero estaban bastante bien puestos. Y ya está, habéis concretado incluso cuando se acabe el tiempo tal y cual, bien, está bien. Así que espero que esté mejor lo que vosotros contéis. ¿Mejor? Sí, que está bien el póster, pero que ahora es que esté mucho mejor. O sea, que si es que todo vaya mejor, no es que esté mal algo. Muy buenas, hoy en mi grupo de jugadores vamos a hacer el juego El Rey de la Selva. Para este juego vamos a dividir la clase en cuatro equipos, ¿vale? Cada equipo va a ser un grupo de animales, ¿vale? Tenemos las picas, que son trinocerontes, para ir de gringo, ¿vale? Que lo que sigo por el grupo, lo que hayáis morido. Los corazones, va a ir de serpientes, color verde. Quien no tenga el color verde, tenemos unos petos verdes, ¿vale? ¿Tenéis rojo? La segunda azul. Perdón, azul, azul, perdón, perdón, fallo mío. Azul. Y entonces tenéis los petos azules allí, ¿vale? Que no hayan podido traer. El trébol, cocodrilo, va a ir de verde. Quien no tenga camiseta verde, el peto verde está allí. Y después los rombos, va a ir de jirafas, que me vale tanto color naranja como amarillo. Quien no haya tenido esa camiseta, porque es un color más raro también, echar los petos amarillos ahí, ¿vale? El objetivo del juego consiste en marcar puntos en las tres zonas de puntuación. Es decir, está esta zona de puntuación aquí, que está delimitada por las dos estafas, FIFA. Que después aquí tenemos la mini portería, ¿vale? Y allí tenemos un árbol. Esas tres zonas de puntuación son para los dos equipos, porque vamos a estar presentándose dos equipos, ¿vale? Y la línea que limita en el campo es la pizza de minibasca, que es la negra pizza. ¿Vale? Vamos. El juego. No podemos mover con el balón en la mano. El problema de movernos con el balón en la mano es que si llega un compañero y me pilla, cambiamos posesión de balón. Pero si yo veo que Blanca viene a por mí y me va a pillar, antes de que me pille, tiro el balón al suelo y ahora tengo que conducir con el pie. En ese momento, aunque me toque, sigo teniendo la posesión. Para robármelo es como un fútbol. Tiene que robarme el balón o en un vaso o lo que sea. Jugamos los cuatro equipos contra los cuatro equipos. No, dos equipos contra dos equipos. ¿Vale? Entonces, si tenemos el balón en el suelo, no podemos después coger el balón. Una vez que está en el suelo, tenemos que quedar en el suelo y ya cuando se lo pasa a mi compañero, hable que le doy con el pie. Después, con la mano. ¿No puede controlar la frente y cogerla? No, no. Si ya realiza el control del pie, no puede subirla para arriba. Ya tiene que seguir con manejo de pie. ¿Vale? Pero no puedo, para pasar, no puedo cogerla. O sea, yo no puedo subirla y pasarla con la mano. Tengo que pasarla con el pie. ¿Vale? Y después, ¿tenemos un balón en el suelo? Si metemos por dentro del alo, la puntuación es doble. En vez de un punto, tenemos dos puntos. Y si también conseguimos que todos los miembros del equipo toquen el balón antes de meter, también en la puntuación sería doble. Es decir, que si la pasamos todos los miembros del equipo y además los metemos dentro del alo, son cuatro puntos. ¿Vale? Y aquí se lo quiera mirar la portería. Mirar la portería. Exacto, mirar la portería. Una que es importante, ¿vale? Si conseguimos meter en esta parte, en la siguiente acción no podemos meter en esta puntuación. Tenemos que meter o en la portería o en el alo. Pero si ahora en la siguiente acción ya metemos la portería, tenemos tanto esta como esa. ¿Vale? Se va a poder bloquear. O sea, bueno, depende de la portería. La otra es portería. Y el equipo que consiguió meter en una zona, ese equipo es la que la tiene cancelada. El otro equipo tiene las tres todas mismas. ¿Y ahora también igual? Sí. Entonces, lo que pasa es que se meten. ¿Y eso cuando se meten? ¿Y meten el gol? ¿Tienes que girar por la mano? No, por la mano, es decir, como quieras. Por la cabeza también, vete que te han hecho un paso y hazte así. También es punto. ¿Alguna duda más? ¿Te puede meter con todo el cuerpo del cuerpo? Con todo el cuerpo del cuerpo. Con cualquier parte del cuerpo. Es de esto de que si estás con el pie no la puedes coger. ¿Alto que mínimo? No. No que queráis vos. ¿Vale? Saca el mismo. Y si se va a por la derecha del campo, va a ser procesivo. ¿Vale? Se saca de donde se le dio fuera. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿También? No. ¿Vale? 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 ¿En el hogar o hay una persona que tiene? O sea, puso. ¿Aquí te pasa el sol? ¿Una partería en la barca? ¿Una partería? O sea, una partería. ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí? ¿En el hogar? no es una zona de marcar y de dentro lanzas y vale doble, pero aquí no vale un punto ni nada, solo en la línea. ¿Se tirará desde ahí? Sí. Sí, claro. No, 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 yo no puedo desahogar. Un jugador puede ser atrapado a otro rato, porque es un jugador. Sí, bueno, sí, por ejemplo. Un jugador, 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 un jugador. Ah, esto es un jugador, ¿no? Sí, intento. Lo que pasa es que tienes máximo de 10 segundos cada rato. No puede estar en toda la página. ¿Yo puedo llevar a poner balón a lado y girar? ¿O me la tienen que pasar después? No, 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 no. Después, chicos, la situación que tenemos es este bolso, ¿vale? Donde cada equipo tiene su monigote. Entonces, cada vez que consigamos un punto, un miembro del equipo va corriendo y se sube o un nivel o dos niveles en función de los puntos que le había metido. ¿Vale? Que al final del tiempo veremos que lo acabamos. ¿Vale? Entonces, importante que cuando compite, cuando haga compitido, es que todo el mundo se queda quieto, dejamos el balón quieto y diré yo a dónde cambiamos cada equipo, ¿vale? Y nos llevamos nuestra figurita para el siguiente campo. ¿Entendido? Entonces, el partido uno se queda, no, no. Los minutos del antes como las soluciones. Vamos, ¿no? Vamos, ¿sí? ¡Andrea! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, la voz, Andrea! ¡Vení, la voz, Andrea! ¡Vení! ¡Vení! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.